hola 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 qué tal buenos días buenas tardes y buenas noches les habla Jojo Fernández para un nuevo vídeo tutorial aquí en mi canal de mismo nombre llamado Jojo Fernández y bueno vamos a ver una cosita interesante que me he encontrado hoy en la web del señor replicante bueno antes de nada deciros que siempre se me olvidan que reviséis la caja de descripción porque siempre suelo dejar información extra y cositas interesantes no soy de los que dicen mirad abajo dame like y todo lo otro pero bueno si queréis darme un like y compartir mi vídeo por ahí suscribiros al canal pues de sobra decir que que bueno que os lo agradezco así que ya sabéis darle a like suscribiros lea la descripción del vídeo poneros guapos comer pan con aceite y todas esas cosas bonitas que se hacen por ahí bueno hoy de que vamos a hablar manjar open rc da paso a antique artics artics linux muy importante que la distribución linux nueva acabe en x artics bueno ya sabéis que había una edición y si no lo sabéis yo lo digo de manjar open rc con el gestor de inicio el ob en rc que bueno que nació bueno yo no sé cuándo nació pero bueno es algo diferente al al tenebroso al tenebroso existen de odiado por muchos y por otros sin tratado con cierta indiferencia pero bueno manjar open rc ha anunciado que se que sé cómo se llama que se independiza de manjar o la propia manjar o y pasa a ser distribución general in propias llamándose artics linux y no lo cuenta el mismo replicante no pues ya sabéis open rc es un sistema de inicio por ejemplo para determinado en gentú alpine linux y algunas veces de y también como sistemas como otro eso como true o ese ahora esos mismos en desarrolladores firmaron un acuerdo de divorcio amistoso con manjar o arti ya no beberá del repositorio de esta distribución sino que lo hará directamente de los repositorios de art linux aunque como es la imagen que abre el post con algún que otro repositorio propio algo similar a lo que hace antargo aquí veis la imagen que nos pone replicante que se ven repositorios uno se llama system world galaxy multilip y extra system multilip y extra sería los de art y world y galaxy serían los de propios de ellos los propios de antes el instalador calamares y solamente en 64 bits señores los 32 bits pues ya hay que pensar en dejarlo si hay gente que tiene 32 bits todavía porque tiene máquina pero poco a poco ya eso ya se va abandonando madre mía y bueno que eran también un plan de migración para que la gente que estuviera en manjar o open rc se pueda mirar sin hacer una instalación en limpio si quieren etcétera 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 todo este todo eso país la era aquí con más comodidad y de forma más detallada en la web del señor replicante que ha visto cosas que vosotros no creeríais y ni nada más la información se le ha pasado al amigo carlos carloski 77 porque este muchacho ha visto a bien pasar la replicante se le ha pasado ya está no hay que buscar otra cosa he empezado así el vídeo porque me gusta dar los créditos a quien se los merece en este caso carloski 77 y el amigo replicante que se ha encargado de hacer el post así que dicho dicho y visto y hecho esto vamos a ver cómo instalarla en una virtual box y si sale un vídeo corto haré una review si no sale si sale un vídeo largo haré un segundo vídeo con la review aquí así que vamos a pero yo ya tengo la iso bajada vamos a preparar una virtual box ahí madre mía bueno nueva vamos a ponerle antics de nombre como es lógico el tipo linux y en versión art porque se basa en art todo correcto sí pues nada siguiente rango siempre le doy 4 gigas que son 496 multiplicando el dinámico sí el decir el tal y cual sí por aquí también siguiente esto no vamos a detener porque ya lo he enseñado en otros vídeos aquí le vamos a poner el disco duro virtual no sé cómo va a ser para el test simplemente con 42 gigas tengo picamos aquí nuevamente para ya afinar del todo la máquina virtual avanzado le pongo aquí bidireccional bidireccional descripción a la cifra tonada sistema la pan está bien un procesador lo voy a poner dos procesadores esto también se da velito el pae aceleración pues está correcto pantalla le voy a poner 128 megas a la memoria de vídeo y aquí por aquí aceleración 3d remota la captura vídeo nada y con esto ya tenemos más que suficiente vamos a iniciar la recién creada antics aquí vamos a buscar donde tengo la iso la tengo aquí dentro le doy a open e iniciar vamos allá a estas cosas de no me gusta que salga esto esto se puede poner a pantalla completa vamos a ver bueno aquí estamos la pantalla completa que editable el teclado vamos a ponerlo en nuestro idioma en español esta nueva cosa que he puesto manjar a mí no me gustaba no me gustaba antes pero bueno hay que adaptarse es de español muy bien lenguaje está en en inglés de norteamérica vamos a ponerlo en español valian valiante variante de españa no ok y que tenemos más por aquí esto qué quiere decir estoy estoy descubriendo ahora señores fueron cd dvd iso arti 84 lxt y fueron stitch y fueron stitch no será de desde la iso no hay que arrancar pues ya está pues desde la iso esto no hay que tocarlos hija el mental bombón la vía nada vamos simplemente donde pone aquí froncd dvd o iso y ya damos a intro para comenzar la instalación de esta fabulosa fabulosa espero espero no adelantemos distribución genio linux que acaba de nacer qué bonito como carga que colorines que verde que azul es que blanco que negro esto madre mía esto no tendría maravilla quítate vaya quita el consejo de esos consejos de virtual no me gustan si alguien sabe cómo se eliminan para siempre pero no para un rato para siempre esos consejos flotantes que salen bueno decirse los comentarios abajo los comentarios de la cajada de descripción de este vídeo me decís cómo se eliminan y qué bonito mira tenemos por aquí lx de lx de habíamos dicho no de escritorio yo es que ya sé que lo usé una vez para probar así lx cutt lx cutt cutt no de que lx de se fusionó no sé qué con quién con cuánto hicieron lx cutt pues muy bien bonito me gusta herramientas calamares gestos de particiones kd 0k abajo y cupen cutt terminal tenemos para que por internet abajo y abajo y tenemos por otras de wware usera gen madre mía y tenemos por aquí para las herramientas de lx cutt de un centro configuración aspecto brillo sesiones locales monitor openbox etc 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 a boot que versión 3 0 11 0 muy bien bonito y esto sería una carpeta para abrir aquí qué cosita esto parece que hemos vuelto a 1995 cómo se llama esto esta gesta a pc man fm lo usé aunque aunque distribución un cp pc man fm no recuerdo pero te parece como ya he dicho antes que he vuelto que hemos vuelto a 1995 no bueno así ya la estamos viendo no así que ya no haría falta review por un review posterior porque ya estamos viendo por aquí vamos a agrandar y vemos por aquí en la configuración del propio lx cutt configuración de sesiones tenemos por aquí esto y esto lo otro yo soy un novato en lx cutt configuración de aspectos para el estilo de ventana el tema de iconos el tema de propiamente de lx cutt de colores es decir el equivalente a tema gtk en fuentes y está muy bien está muy curioso muy curioso aguaita aguaita y cerramos por aquí tenemos por aquí para el teclado los atajos de configuración al teclado brillo brillo bom 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 recordar que estamos en una virtual box entonces en un hardware real esto iría un poco más más rápido esto que es ya he tocado no sé dónde configuración de sesiones en configuración básica aplicaciones para determinadas navador web cupzilla cuánto tiempo qt q terminal el emulador de la terminal directorios me descarga publicó documentos música de imágenes vídeos etcétera inicio automático dice que me iba a iniciar el cliente virtual box y m wware entorno avanzado un muerto no me toca yo aquí porque no entiendo escritorio tenemos aquí escritorio pues para el fondo tamaño de los iconos en las fuentes los márgenes del espaciado avanzado mostrar menudo fuera cancelar asociaciones de archivos para asignar igual que tiene en plasma por ejemplo esto está muy bien está muy bien porque tú ahora dices yo porque quiero que por ejemplo mp4 se me abra con x y tal y cual con x aplicaciones la cambia si ya está close en el teclado configuración de teclado cursor teclado mapa de teclado etcétera muy muy bien locales para nuestro idioma español de españa muy bien muy correcto sightings monitor correcto también está correctamente open box es decir que esto va sobre open box también muy bonito y podemos configurar vamos a abrir un poquito por aquí se abre y se abrirá o no se abrirá apariencia tipo de letra ventanas ratón escritorio márgenes y doc paso rápido para no saber el vídeo muy largo no por otra cosa energía energía dame el poder fuente de poder me hace mucha gracia bueno me resulta simpático en simpático ojo como nuestro compañero nuestros hermanos latinos a nuestra fuente de alimentación a ellos le llaman fuente de poder yo tengo el poder como las con las espadas como himón pero bueno fuente de poder date a chang es decir el calendario ahora y etcétera etcétera no para nuestra zona horaria etcétera no y para la fecha y la hora y usuario y grupos vamos a ver por aquí etcétera etcétera está todo esto muy bien se puede configurar no 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 había probado creo creo que no había probado nunca lx qt creo pienso creo recordar había probado en el anterior lx q lx de no se llamaba bueno aquí lo veis que es en este iconito que hay aquí de herramientas y no sé que no sé si hemos visto con que kernel que kernel nos entregan esta antes que se va a basar en en este como se llame en art uname art 4937 este creo que es el lts sí sí verdad que lo pone aquí lts ahora me fijo me fijo pues muy bien como usa como usa los los repositorios propios de art luego si queréis instalar el kernel que va al día 4123 creo que va a art simplemente sudo pacman s linux que es como denominar al al kernel linux y linux header este lo denomina como linux-lts no muy bien y fijaros la transparencia funciona perfectamente que en virtualbox si eso funciona en virtualbox pues ya entonces ya en hardware real funcionaría de la leche instalarla creo que no lo voy a instalar porque ya la hemos visto ya la hemos visto entonces la instalación es calamares el instalador calamares vamos a ver si lo iniciamos vete por aquí donde está calamares aquí está calamares autentificación que dice que me que me autentifique para que para instalarla yo no sé la contraseña oh my god vamos a cancelar entonces dónde con qué será que eso no lo he leído me parece lo replicante esto que por aquí otro menú que yo no había visto descargas esto es el menú de lugares lugares exactamente lugares la carga escritorio de imágenes plantilla música pero entonces cómo se instala aquí esto madre mía otras de internet herramientas sistema accesorios calamares no y cuál es la la terminal o apse calamares no pero cuál es que identifique a unis identificación qué contraseña pongo de aquí madre mía pongo artics no a ver artics esto yo no lo esto no lo he leído yo mira fijaros soy adivino oh my god ya sabéis la contraseña introducir el instalador calamares es artics artis predecible sí claro pero bueno esto es para para el instalador que entonces no voy a hacer la instalación porque ya hemos visto la distribución en sí así que nada más aquí vamos a dejarlo el instalador calamares ya lo conocéis de sobra no así que tampoco vamos a ahondar mucho en el tema bueno si queréis una instalación de artis lo pedís en los comentarios abajo en los comentarios del vídeo y hago una instalación pero bueno visto un calamares visto todos los calamares son iguales así que nada más ya habéis visto un breve paseo por artics distribución genio linux antigua ex manjar open rc cuál es su principal novedad su principal valía su principal foco de atracción open rc el gestor de inicio el init como se dice que es todo lo opuesto todo lo contrario existen de y bueno el día que linux torvart se le caliente las pelotas y diga y pega un puñetazo sobre la mesa y diga yo voy a ser mi propio ni mi propio gestor de inicio y le voy a llamar torvaliano lo que me salga a mí de las narices pues ese día yo iré con linux torval digo aquí está tío a usar tu sistema de inicio y fuera se extiende y fuera otro que haya no yo con el torval siempre a muerte hasta el infinito y más allá y con richard stalman también no fue por supuesto pues nada más chicos esto ha sido artics artics linux rolling en la web del replicante tenéis más información y bueno una la antigua open rc de manjar o que se independiza se crea en distribución linux propia llamada arte linux con la principal valía que nos va a entregar open rc como gestor de inicio como init así que nos vemos en otro vídeo chao chao ah 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 ah